Final de este torneo Beco Villegas organizado por Tucumán Rugby y consagración del equipo verde y negro que en una emotiva final le ganó al Jockey de Córdoba por 16 a 14. Además tuvo la particularidad este certamen de contar con la Copa de Oro con el nombre de Julio Paz, una gloria, un histórico, un referente, el emblema por siempre de este club que será homenajeado el campeón de cada certamen a partir de ahora con su recuerdo, con su nombre. La verdad es que los chicos se merecían, se merecían básicamente porque el trofeo se llama Julio Paz y el torneo Beco Villegas, pero muy contento. A ver, las delegaciones se van muy conformes, han trabajado mucho, muy bien alojados, muy bien comidos, son los traslados, un gran esfuerzo, ¿no? Sí, el Beco implica mucho esfuerzo, mucho sacrificio y por las devoluciones que recibo de las delegaciones se van muy contentos, muy muy contentos, absolutamente todos. Y aparte el nivel que se vio de juego, cada vez mejor preparados llegan. Exactamente, muy buen nivel, además este Beco tuvo la particularidad que jugaron los campeones de todas las regiones. Así que, bueno, tiene mayor envergadura el triunfo del club. Merecida consagración, te llevaste los premios, ¿no? Mejor jugador y la Copa obviamente como capitán del equipo. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Me viene bien porque no venía tan bien mentalmente, porque no he tenido buenas noticias esta semana, pero bueno. ¿Te alivia en parte esto? Me alivia un montón. Me voy pleno este año, es un año espectacular. Yo creo que muy mereció todo por todo el laburo que hemos hecho, todo, así que buenísimo. ¿Qué fueron campeones? Porque supimos plantear el torneo diferente a los demás y jugarlo de la mejor manera. Y porque el 10 también estuvo hoy acertado, ¿no? Y el 10 es lo mejor que tenemos en el equipo. Ahí está. Bueno, Santiago, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿qué significa ganar por primera vez esta Copa Julio Paz para Tucumán Rugby? Y muy lindo, Julio Paz, representante de Tucumán Rugby. Y bueno, todo el esfuerzo que hemos hecho durante el año se demuestra acá. Bueno, y culmina la etapa de juveniles también, ¿no? Sí, sí, ahora vamos a plantar el superior y ojalá sigamos jugando juntos. Y es otra historia, ¿no? Es un cierre de una gran etapa, que yo creo que no me formó un equipo, me formó una familia. Y bueno, son los amigos que vamos a tener para toda la vida. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!